Francisco Espinales. ¿Cómo fue el accidente? No sé, iba guiando, parece que... no sé si... Se salió de la pista, de la calle y se cayó. Se fue por una cuneta y la guagua se cayó allá abajo. ¿Eso fue dónde? En Arenoso. Arenoso, Villarreal. ¿Francisco Espinales? Sí. Anjadir. aku Cées. Sonido. 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 Gracias.